Si quieres que vaya a verte, échale al perro cajera Al perro cajera, hasta que ya te mordé y mordé, tu cara molina Al perro cajera, hasta que ya te mordé y mordé y mordé y mordé, tu cara molina Al perro cajera, hasta que ya te mordé y mordé y mordé, tu cara molina Y en vez de traborrones, y en vez de traborrones yo me puse a escribir una carta Al perro cajera, hasta que ya te mordé y 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 mordé, tu cara molina Y a mí, con la verita mía, con la verita mía, con la verita mía y había pasado, ale, anda Y no me miró la cara, con la verita mía y había pasado, ale, anda Y a mí, con la verita mía, 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 Y mi viebecita de la esperanza Y mi viebecita de la esperanza Y mi viebecita de la esperanza Y mi viejito tiene la cara Porque hoy está el mito de la paz Y mi viebecita de la esperanza La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!